Música Ok mis amigos, pues estamos en camino de Concepción del Oro VOR Vamos a llamar a Zacatecas Estamos teniendo tormentas aquí a la derecha No tenemos radar en bordo Aquí pueden ver como está cayendo la precipitación muy fuerte Hoy te van a ver los rayos Todo lo que envuelve rayos no debemos de acercarnos nosotros con 25 millas Solo estamos desviando un poquito a la izquierda Acá se ve más limpio, se ve lluvia ligera Aquí de este lado, lluvia pesada para acá Como no tenemos radar a bordo Es mejor que digan aquí corrió Porque ahí sí está tan fuerte que van en el rayo Entonces vamos a ir dando la vuelta Para regresarnos a Zacatecas por el lado izquierdo, por el East Al lado izquierdo, como ustedes pueden ver se ve libre, se ve limpio Entonces vamos a ir navegando la tormenta Así es como lo notan ustedes, por la forma de las nubes Pueden ver que las nubes son C.B.s, C.B.s, son torres No, no podemos acercarnos ahí Así nos vamos a quedar a 8500 Y aquí queremos y la vamos a librar derecho a Zacatecas Ok mis amigos, pues miren, esto es típico en las montañas, en las sierras Miren, veníamos visuales Y cómo se descompone rapidísimo Miren cómo está todo cerrado a la derecha Esto no estaba hace 10-15 minutos No, se arma muy rápido Se disipa muy rápido también Pueden ver ustedes la cortina de agua bajando allá Lo tendremos que forzado darle la vuelta a la izquierda Es increíble la fuerza de la naturaleza, lo rápido que se descompone Ok mis amigos, pues aquí tienen un update Estamos tratando de ganarle la tormenta esta Por un lado Aquí ya se está disipando, pueden ver ustedes cómo se está abriendo Pueden ustedes ver cómo está cayendo el agua Muy amable, gracias Y ya del otro lado se ve libre Pero se ve que es una manga nada más Aquí hay rayos Pero no podemos acercarnos con 25 millas Pero es que le estamos dando la vuelta por acá Y lo vamos a dar la vuelta a la derecha Aunque vinéramos por instrumentos no podríamos entrar por ahí Y miren cómo se cerró atrás de nosotros Pero básicamente venimos por la orillita tratando de librar La columna de agua No tiene ni 15 minutos que se armó Aunque se va a disipar Se va a disipar muy rápido Ahí están los rayos Tenemos que evitar esos rayos Vamos a abrirnos un poquito a la izquierda Es difícil estimar la distancia Tiene que ser 25 millas Porque esas tormentas en la parte superior Crean hail Crean granizo Ese granizo puede viajar lejos Y abollar el avión Dañar el avión Pero ya esta es la ultima Ustedes se pueden dar cuenta Aquí ya Ahí se acaban las nubes O ya no puede haber más lluvia para allá Pero vamos a mantenernos a la izquierda en la aerobía Ya que También sobre muda Y luego de más tiempo Si oyen ustedes Los otros pilotos que vienen en instrumentos También le vienen sacando la vuelta Tenemos volarios 949 muchas gracias Y miren cómo se está acercando Al avión Increíble Y es típico De las montañas se arman y se desarman bien rápido Aquí sobre la sierra esta probablemente sintamos La turbulencia Se está aventando para arriba solo Ya le metí bastante bien para abajo Y seguimos subiendo No los drafts Dale más o menos sobre la calle Sobre la carretera perdón Y nos la seguimos a la derecha Siempre me asombra muchísimo Cómo se arman estas tormentas 0-2 Defensa 1-6000 Costera 2-2-2-2-6 Ven Venimos al ladito Al ladito Al ladito La base No tenemos que desviarnos Los U-7 Mira ahora Teowen Teowen 151 Tenemos Teowen Ahora Llegó 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 Ahí Llegó Ahí Llegó Los rayos Ahí está Básicamente vamos a ir siguiendo La carretera que conecta Concepción Con Zacatecas Y ya se ve libre por allá Ahí está mis amigos Típico de las sierras de las montañas De acá de donde veníamos miren como se cerró Ahí hay más todavía y vamos a irle dando la vuelta Ahora estamos a 29 minutos de Zacatecas VOR Se está limpiando Como se pueden dar cuenta está totalmente VFR Para el lado opuesto de la tormenta Ya vi las sierras que están allá cerca de Zacatecas Eso Eso me ayuda a entender que esta tormenta no llega hasta Zacatecas Lo ideal sería traer radar aquí a bordo pero no traemos De una forma visual tiene uno que reconocer las nubes Los rayos y mantenerse alejado de esas tormentas Increíble